En cinco minutos en Ucayali la policía antidrogas incautó más de 56 kilos de cocaína durante el allanamiento a un campamento rústico. Durante la intervención también se encontraron armas y radios portátiles. Además se descubrió dos pozas mellizas de maceración para la elaboración de pasta básica de cocaína. Los agentes intervinieron a 23 personas entre hombres y mujeres que trabajaban en el lugar.